Este premio ha sido un reconocimiento a siete años de trabajo y dedicación a un proyecto en el que creo profundamente que sigue en desarrollo y que confío en que pueda seguir, a partir de ahora, con más fuerza. El proyecto Passengers tiene como objetivo repensar la manera en la que la migración se ha estado documentando durante los últimos años y que, de alguna manera, nos han hecho insensibles a lo que está pasando en el Mediterráneo. Yo creo que entender a esas personas desde esa cotidianidad y desde un punto de vista más cercano que nos permita empatizar El proyecto que ha dado a algunas de las personas que aparecen en él es sentirse escuchadas por una persona que realmente estaba interesada en conocer sus vidas, en conocerles de cerca. El proyecto continúa en desarrollo. Actualmente me faltan volver a visitar a algunas de las personas que están en la barca. He visitado a 75 de esas 118 y, además de eso, voy a profundizar en la vida de alguna de esas personas a través de un documental que he empezado a producir.